Oh Virgen María de Nazaret Hola, hola, ¿cómo están queridos amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Hoy Viernes con María Hoy también tenemos un programa muy especial El tema a desarrollar lleva por título La Solidaridad Así que en medio de minutos vamos a empezar Y le daré el pase a nuestra amiga que recién llega Sandrita Polanco, adelante Sandra Hola Leo, ¿cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes con todos los que están viendo Viernes con María Bien, bueno, nada, hoy ya tenemos un tema muy importante Como tú acabas de decir Y vamos a dar paso a nuestros invitados No, a la lectura del libro Sabiduría ¿Verdad Leo? Así es Sandra, hoy tenemos el mensaje en Viernes con María A ver, Sandrita, toma atención Y dice así Atenta Ayuda a todos los enfermos Probablemente mañana seas tú quien desde tu lecho de enfermo Suspires por la visita de alguien Busca a los enfermos desamparados Que anhelan recibir una palabra de consuelo y cariño No únicamente a tus familiares y amigos Sino también a los pobres que no conoces Y que están abandonados Que no encuentran una sonrisa estimulante Y que están hambrientos de amor Y solidaridad humana Así que ahora nos vamos con nuestros invitados Desde Piura Aquí tenemos Sandra Guamaní Polanco Desde Piura está nuestra querida amiga Iris Manucci Adelante Iris con su saludo, por favor Hola Sandrita, buenas tardes con todos Pues gracias nuevamente por la invitación Y aquí estamos un viernes más con ustedes Para tratar esos temas tan interesantes Que nos ayudan a cada uno de nosotros a ser mejores personas Gracias Iris Manucci Y también nos acompaña nuestro gran amigo Luis Lobby Ponce ¿De dónde viene Luis Lobby Ponce, Sandra? ¿De qué parte? Bueno, él es de Ecuador Pero recibe acá en Lima Adelante Luchito Adelante Luchito Bueno amigos Qué gusto poder compartir nuevamente con ustedes Aquí en Viernes con María Y realmente muchas gracias por la invitación Y qué alegría pues poder compartir temas tan bonitos Temas tan, además tan útiles para nuestras vidas Que nos hacen pensar y reflexionar Así que muchas gracias por esta maravillosa oportunidad Para compartir como siempre Gracias Luchito Gracias Luchito Y ahora sí Lo vamos a invitar A nuestros queridos amigos A presenciar Un extracto de una película Del apostolado del Rosario en familia Que lleva por nombre Continúa Por favor Adelante estudios Producción Realmente parece una mala idea Es malo que lo hayas postergado tanto tiempo ¿Que lo haya postergado? Oh vamos papá Tú siempre me dices que está loca Bueno Eres tú la que desciende de ella Deberían entenderse perfectamente Perdón Hola ¿Podría por favor llevarme a la granja Taíta? ¿Por qué? Gracias ¡Alto! ¡Alto! ¡Me robaste! ¿Cómo dices? Tu hija es una ladrona Es mejor que no falte nada mocosa ¿Estás ebria o algo así? No Pero tu hija tal vez sí Robó mi cartera No escuches lo que dices ¿Sí? ¿Así es como educas a tu hija? Casi logra robarme mi cartera De ochocientos dólares Louis Vuitton Deberías castigarla ¿Esperas que se disculpe? No puede Porque su padre la golpeaba tanto Que ya no puede hablar ¿Y quieres que la castigue por esto? ¡Tú puedes hablar! ¡Tienes suerte! Y la próxima vez Usa tu cabeza antes de hacerlo Sí, pero Es un depósito de chatarra Tienes muchas cosas inútiles alrededor Aún no entiendo por qué las conservas Ven Te mostraré a los niños ¿Niños? Sí Ven Mira Son especiales para mí Trato a cada uno con mucho cariño Así que en esto gastabas tu dinero ¿Cómo dices? ¿De dónde vienen? Parece que necesitan un baño ¡Vamos, vengan! ¡Miren! ¡Sí! ¡Están cantando! ¡Sí! ¡Sí, miren! ¿Y ahora lo vi? ¡Yo gano! ¡Yo gano! Gracias por el extracto de la película Continúa Pero antes de darle paso a nuestros invitados Esta película tiene un mensaje Que dice Es tu momento ahora Dale el amor que yo te di Voy con nuestra amiga Iri Manucci para su breve comentario Gracias, Leo Pues estamos Hemos visto ese extracto de esta película Es muy bonita Y vemos dos partes De una joven Que está muy apegada A las cosas materiales Porque se ve que el padre En el primer momento Le está indicando Que vaya a ver a su abuela Pero no le interesa Cómo está ella Sino porque está Gastando mucho dinero Entonces Como que le está enseñando El valor del dinero Más que el valor de las personas Y cuando llega a Filipinas Pues estamos viendo Cómo la realidad cambia Pero ella al ingresar Pues ve nuevamente Continúa con su misma manera de ser Como vemos en el video Con la pequeña Como la trata Pero luego Al llegar a la casa Va a ver a su abuela Que la abuela Es una persona muy humana Muy solidaria Y ayuda O sea, ¿en qué se está gastando el dinero? Pues ayudando A los niños ¿No? Entonces Si es que ven el video completo Pues van a ver Cuál es la respuesta De la joven después Pero está viendo ¿No? O sea, nos da a entender Cómo el de ayudar Es enseñarles ¿No? Cómo uno El papá enseña La mamá enseña A los niños A ser mejores La joven No ha tenido Un buen papá Con valores Para enseñarle Verdaderamente Lo que es Este El ser Caritativo El ser Este Solidario El ayudar ¿No? Pero creo que La abuelita Le va a enseñar ¿No? Entonces Ven Este Vamos de que Desarrollar bien El tema Pero hay que saber Enseñar con el ejemplo Gracias Yair Imanuchi Y le doy el paso A nuestro amigo Luis Lobiponte Para su breve comentario Sí Concuerdo Definitivamente Hay Varios Contrastes Entre estas dos Escenas Digamos Que estamos viendo De esta película Que a mí me encanta Me parece una película Muy bonita Y muy original Continúa Y creo que Hay también Un tema Interesante Para ver Y es El trato ¿No? Al inicio Vemos el trato De esta chica En su casa Definitivamente Ella vivía En una situación De bastante comodidad Pero el trato De su papá Cuando él Por un lado Pues se nota Un enfoque materialista Hablando del dinero Y de las posesiones Pero el mismo trato También familiar Cuando él le dice Bueno tú Tenías que conocer A tu abuela Y de ella Ha sacado la locura Es tal vez Incluso Se podría considerar Como un poco Una falta de respeto Como diciendo De ese lado Te viene lo loca No es un trato Afectuoso No es un trato Cariñoso Definitivamente Es un trato Un poco frío Y hasta despectivo Y que vemos En la otra circunstancia Este chico Que tenía A la pequeña Y Que la otra chica Asume Pues que era su hija Y resulta que no Pero cuál es el trato De él Incluso él Es como Hasta un poco Más Respetuoso A pesar de que Le están diciendo Que la pequeña Pues había robado Y no era así Y él en vez De ir a los insultos O a las peleas Le dice Ella si pudiera hablar Lo haría ¿No? Él como que Le dice Entiende la situación De esta persona Y su situación Es difícil Y vemos luego El mismo trato De la abuela También ¿No? La abuela también Es una persona De amabilidad De bondad De un trato Mucho más humano Entonces Es un contraste ¿No? Creo que a veces El A veces El tener Demasiadas comodidades Nos hace un poco fríos Nos Quita un poco La humanidad Nos acostumbramos A tener lo que queremos Y perdemos Un poco de humanidad En eso Y a veces Perdón A veces Justamente La carencia Es lo que nos recuerda El El sufrimiento Pero nos permite También un mejor Trato con los demás Entonces Eso es algo Que yo rescataría Mucho de De estas escenas Que hemos visto Ya Luchito Muchas gracias Gracias Luchito Y ahora si Nos vamos al tema De la solidaridad Empezamos Con Iri Manucci A ver Iri Mira Dice que la solidaridad La solidaridad Se enseña Se aprende Se hereda Y se contagia Es así Mi querida Iri Manucci Empezamos con El tema Ajá Sí Gracias Leo Pues sí O sea La solidaridad Claro Cuando uno Ayuda Es ayudar Y apoyar al otro ¿No? Pero eso no es que tú Lo vas aprendiendo Según Las enseñanzas Que tú tienes ¿No? Si el niño Empieza y ve al papá Que es solidario Es bueno Amable Caritativo Entonces el niño También va a hacer lo mismo Pero si ve que el papá Es egoísta No es empático Entonces es orgulloso Entonces el niño También va aprendiendo Entonces la solidaridad Se va aprendiendo ¿No? Y cada uno Supone ¿No? Que la solidaridad Tú lo haces De una manera desinteresada Pensando en los demás No es pensar en ti Sino pensando en los demás Y viene también Tiene que La solidaridad Tiene que ver también Con el respeto ¿No? De la otra persona O sea Tú eres solidario Y das ¿No? Es dar Sin esperar nada a cambio Y no es dar ¿Qué te digo? De la manera material También es dar una mano ¿No? Dar el hombro Para que tú llores O para que Dar tu oído Para que tú escuches Es decir El ser solidario No es que tú Te desprendas De un dinero Que puede ser solidario Dando también Cosas materiales Pero también O sea Veía ¿No? Y escuchaba también Unos relatos Es llevar a una viejecita Cruzarla Ayudarla Cruzar la calle Es ayudarle la mano A lo mejor a un niño Que se cayó Levantarlo Es decir Es de la manera solidaria Que son cosas Simples Pero que enseñan mucho Y esos gestos Te convierten a ti Una persona solidaria Y también El ejemplo que tú das A tus hijos Que sean solidarios Y que puedan ellos También seguir Ese mismo Ese mismo Estilo de vida ¿No? Como hemos visto Nosotros en el video O sea De un papá Como dijo Lucho ¿No? Grocero Maleducado Pues también va a seguir La hija Que también tiene Esas mismas características En cambio Si es que tuvieras Si el padre Hubiera sido diferente Creo que la reacción De la joven Hubiera sido también Distinta Entonces Si depende mucho Del ejemplo Es el ejemplo Que te hace a ti Que ese niño Vaya aprendiendo A ser solidario A ser compartido Hasta en la misma familia ¿No? A veces si los papás No son compartidos Se ve también Que los mismos hermanos A veces hay egoísmo ¿No? Entonces yo quiero Este juguete para mí Y el juguete es mío Y no se lo presta A tu hermanito ¿Por qué? Porque no ha habido Ese ejemplo Dentro de la familia Y existen muchos casos así Que yo quiero El cuaderno nuevo Y ese cuaderno Me pertenece a mí Y no te lo presto Entonces sucede Entonces los papás Tienen que ser Desde que el niño Está pequeño Tienen que empezar A enseñarle Que tiene que ser Compartido Solidario Con el hermano Para que luego Sea solidario Con el amigo Porque imagínate Si no lo es En familia Va a ser peor Con las personas De fuera Entonces Si es El ejemplo Ayuda mucho Correcto Irín Manucci Y vamos Con nuestro amigo Luchito Luchito Acá yo tengo Algunos ejemplos De solidaridad No sé si tú Compartes esta idea O puedes agregar Tenemos Donar sangre Acoger a la mascota Dar de comer A una persona Que no tiene hogar Donar ropa Juguetes Medicamentos Ayudar a las personas Ancianas Y también Atenecer A un voluntariado ¿Podemos agregar O podemos darle O como podemos ver Estos ejemplos Mi querido Luchito Bueno Bueno Yo estaba justamente Pensando que La solidaridad Es algo que Está un poco Antes de la acción La solidaridad Está en el corazón Es decir Una persona Puede Por ejemplo Pertenecer A un voluntariado Por una decisión Por una decisión Yo digo Yo he tenido Yo he tenido Esos conflictos En que a veces Busco cosas buenas Por solidaridad Pero a veces También por un afán De destacar De figurar De que piensen Bien de mí Entonces creo que Bueno Uno tiene que ser humilde De reconocer Ese tipo De cosas También Nos ayuda A entendernos Creo que La solidaridad Parte del corazón ¿No? ¿Qué tengo yo En mi corazón? Tengo en mi corazón El deseo De hacer el bien Sobre todo El deseo De De mejorar La vida Para alguien Que está en dificultad ¿No? Porque todas Las acciones Que usted menciona Son justamente Para eso ¿No? Para mejorar La vida De alguien Que tal vez No está tan bien Como yo O a quien Pueda ayudarle A estar mejor Como decíamos ¿No? O sea Dar de comer A alguien hambriento Donar medicinas Pertenecer a un voluntariado Todas esas son cosas Que lo que buscan Es mejorar La vida De otras personas Yo creo que El corazón Es el que tiene que Prepararse Y buscar siempre Tener las mejores Intenciones Recordar que Lo que estamos haciendo No es para mí No es para Mi propia satisfacción No es para Yo sentirme Que soy La mejor persona Ni que soy Un alma caritativa No es para Es más Yo tengo Como dice la Biblia Que tu mano derecha No sepa Lo que hace La izquierda Yo tengo que pensar Que no soy yo El que estoy haciendo Nada Porque si de repente Él seguramente Si existiera O como existe En la actualidad Y siempre existió Estas personas Estos buenos Samaritanos Lo hacen De una forma Desinteresada Y cuantas Buenas acciones Son totalmente Desconocidas Porque realmente Se manifiesta Se manifiesta Como usted dice En todas estas acciones Y muchas más ¿No? Como decía Iris Cuando un hermano Comparte con otro Algo que tiene Eso ya es Solidaridad Pero todas estas acciones Parten de una Decisión del corazón De buscar el bien Común El bien del otro El bien de aquel Que no está En una situación Tan buena Como la mía O incluso de aquel Que está mejor que yo En algunas cosas Pero a quien yo Puedo ayudar en otras Entonces creo que Es para Para hacer como Un examen De conciencia Perdón O una autorreflexión ¿No? ¿Qué motivación Tengo yo En mi corazón? Y en base a eso Saber ¿Qué tan solidarios Somos O podemos llegar a ser? Correcto Luchito Y ahora sí Le doy el pase A Sandra Que tiene 50 preguntas Vamos Sandra Hola Sandra El micro ¿Ahora me escuchas? Sí Ok Perfecto Adelante Listo A ver Luchito Te voy a hacer una pregunta Para ya que estamos Contigo Sí ¿Cómo nosotros podemos Ejercitar la solidaridad En este caso? Bien Esa es una pregunta Muy buena Y creo que Yo diría que tal vez El primer paso Es No tenerle miedo Al otro No tener miedo A ver El dolor Y el sufrimiento Ajeno Salir un poco De nuestras comodidades Yo creo que El primer paso Para ejercitarnos En solidaridad Es ese Es Empezar A decir Ok Yo estoy cómodo Yo estoy bien Dentro de todo Tengo mis problemas Pero mi vida Me va bien Pero voy a salir Un poco de eso Y permitirme Y permitirme a mí mismo Sentir el dolor La tristeza El sufrimiento Ajeno Es decir No es una No es una limosna Que tú das Para que no te molesten O para que no te incomoden O para solo sentirte bien Es realmente Abrir el corazón La palabra misericordia Se compone de De dos raíces Digamos Miseri Miseria Y cordis Corazón Un corazón En la miseria Un corazón Que está Es decir Ese sufrimiento Que es casi desgarrador ¿No? Y yo creo que empezamos Por ahí Empezamos Por ver esto En el mundo moderno En el que tenemos Tantas distracciones Tanto entretenimiento Tanto Un ritmo tan acelerado Muchas veces Más bien Evitamos Toda cosa Que nos haga doler ¿No? Toda cosa Que nos haga sentir dolor O tristeza Y a veces Empieza por ahí A veces Empieza por mirar Incluso dentro De nuestro hogar O a nuestros vecinos No es fácil No es fácil Porque la tentación Siempre es estar cómodo Y que nada Nos perturbe Pero yo creo que Para ejercitar La solidaridad Empieza por ahí Y creo que El siguiente paso Cuando uno ya Ha podido sentir El dolor ajeno Viene casi solo Que es empezar A pensar Dentro de lo que yo soy Dentro de lo poco Que tengo ¿Qué puedo hacer Para mejorar eso? ¿Qué puedo hacer Para aliviar ese dolor? Entonces Yo creo que Esas son dos cosas Y ya si vamos A acciones concretas Yo digo Por ejemplo No sé ustedes Pero por aquí En mi cuadra A veces pasan Personas Migrantes Y ellos Pasan gritando Ayúdame Por favor Tengo hambre Por mi familia A veces La tentación Es cerrarse Un poco al dolor Y justificar El no querer ayudar Diciendo Pero ¿Cómo sabemos Si es verdad? ¿Cómo sabemos Si vive en esta situación? ¿Cómo será Que se están aprovechando Pero La solidaridad No 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 se da el lujo De esos cuestionamientos Además Que es un poco ilógico O sea Es algo muy humillante Que una persona Tenga que recurrir A algo así Como para decir Que lo hacen Por estafarme Pero más allá de eso Pues creo que Practicar la solidaridad Es poder ver A esas personas A los ojos Y darte cuenta De cuánto es Sufrimiento Y Que Con lo mínimo Que tú les puedas ayudar Vas a ver Que ya estás ayudándoles Que estás aliviando De alguna forma Su sufrimiento Entonces Yo creo que Esa es una forma De ejercitar la solidaridad Y que tiene que ser constante Porque El que no se mueve Hacia adelante Se mueve hacia atrás Si no avanzas Retrocedes Y La solidaridad Si no crece Se estanca Entonces Eso es lo que yo pienso Así es Bien Y ahora También tengo otra pregunta Para Iris Irisita Hacer el bien Vamos a revender Un poco la respuesta Que nos dio anteriormente Luis ¿No? Hacer el bien ¿Es igual A ser solidarios? Pues sí O sea El solidario Es la persona Que hace el bien ¿No? Pero que Como dijo Lucho ¿No? O sea Haces el bien Sí Pero lo haces el bien De corazón Porque hay muchas personas Que hacen el bien Y estamos En estos tiempos De pandemia Hemos visto Muchas personas O sea La solidaridad Asado Casi como decir A flor de piel ¿No? ¿Por qué? Porque había gente Que necesitaba ayuda Y muchas Han sido muy calitativas Pero en esa solidaridad Que hacían Como dicen No A veces no se busca El bienestar del otro Si no A lo mejor El bienestar propio ¿Por qué? Porque empezaban Con las fotos ¿No? O sea Te regalo la canasta Posa Y la foto Y al toque La colgabas En el Facebook Que ibas a hacer esto ¿No? Ibas con tu carro Todo Llevando tus cosas Y ¿Qué venía? Es una cosa muy buena Lo que estás haciendo El colaborar Con las personas Pero al toque La foto Y en el Facebook ¿Para qué? Para que la gente Te den like Oye Es muy bueno ¿No? Por eso O sea Como dicen Lo que dé tu mano derecha Pues que no lo sepa A la izquierda Es decir Si yo soy solidario Sé que estoy haciendo Las cosas buenas O sea No es necesario Que me aplaudan ¿No? Porque ya Dios Sabe lo que estás haciendo Entonces Creo que Si hay muchas personas Que lo estaban haciendo O a lo mejor ¿No? Es una manera de decir Mire Como me decía otra persona ¿No? A lo mejor es una manera De motivar también No sabemos el sentido También de las personas Porque también hay personas Que lo hacen Voy a esperar A ver Si es que motivo A mis amigas A que lo hagan ¿No? Entonces Cada uno Sabe en su corazón Cuál ha sido Lo que te ha motivado A hacer el bien Entonces Si te ha motivado A hacer el bien ¿No? Y esas fotos Que cuelgas Es para motivar A tus demás amigas Amigos A que se unan A esa jornada Que estás haciendo Pues creo que Es un bienvenido Pero si ha sido Solamente para que tú Para que te reconozcan Entonces Creo que No te vas a sentir bien Porque El ser solidario O sea Como nace del corazón Y tú te sientes feliz Dichoso De dar Y los demás Te aplaudan O no te aplaudan Creo que no te va a dar No te va a llenar ¿No? Entonces te va a llenar El ver la carita feliz De esa familia Que recibió A lo mejor Una donación de alimentos Y que van a tener Comida para Algunos días De esos Este Niños A lo mejor Que tú les diste ropita Y que ellos Te van a vestir ¿No? Entonces Creo que te llena Esa alegría De ver a esos niños A esas mamás A los papás Contentos De haber recibido Esa ayuda Más que De las personas Que digan Oh qué bonito Qué bueno Lo que haces Entonces Depende Soledad Es hacer el bien Sí Pero depende Con qué corazón Tú vas Y haces ese bien ¿No? Para que tú te sientas Bien Realizado Contento Feliz Por lo que eres Por lo que estás haciendo Pero no Para vanagloriarte Si no Para ayudar De corazón A los demás Correcto Y ahora sí Nos vamos Al tema Musical Adelante Sandría Así es Así es Mi querido Leonardo Bien El tema ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, perfecto ¿Cómo se llama el tema? El tema musical Se llama Santa María De Jesús Y viene a cargo De Fernando Suárez Adelante producción Por favor Santa María De Jesús Tú que al mundo Entregaste tu amor Junto a la cruz Haz que en mi oscuridad Ville tu luz Haz que en mi oscuridad Brille tu luz Santa María De Jesús Quiero seguir tus pasos Y ser Manos de Dios Como tú Sembrar justicia Junto a la cruz Sembrar justicia Junto a la cruz Enseñame a amar Como amaste tú Para darle a este mundo Un poco más de luz Enseñame a dar Como diste tú Para ver en mi hermano El rostro de Jesús El rostro de Jesús El rostro de Jesús Tú que estás Junto al Señor Prodigando tu amor Madre amada Tú estás en mí Rosa mística de Dios Mi refugio en el dolor Yo te amo Tú estás en mí Santa María Santa María De Jesús Santa María De Jesús Santa María Tú que estás Junto al Señor Prodigando tu amor Madre amada Tú estás en mí Rosa mística de Dios Mi refugio en el dolor Yo te amo Tú estás en mí Tú estás en mí Santa María Santa María De Jesús Santa María De Jesús Santa María Santa María De Jesús Santa María De Jesús Santa María De Jesús Te amo porque tú me diste el amor de Jesús Ahora quiero amar como lo hiciste tú Tú Santa María De Jesús Santa María De Jesús Dame tus manos para hacer junto a ti un lugar Donde reine la paz Donde reine la paz Como soñaste tú Tú Santa María De Jesús Santa María De Jesús Santa María Te doy las gracias por el Santo Rosario en Jesús Ahora quiero orar como lo hiciste tú Tú Santa María De Jesús Tú Santa María De Jesús Santa María De Jesús Santa María María de Jesús. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa y le doy el pase a nuestro amigo Luchito Ponce para su comentario y su despedida. Bueno, como siempre, es un gusto acompañarles, es un gusto estar aquí con ustedes. Creo que hemos dicho muchas cosas, pero todos estamos de acuerdo en lo esencial que es siempre tener la mejor disposición de corazón. A mí me confronta hablar de este tema porque siempre me hace pensar si realmente estoy siendo solidario y creo que eso es un buen comienzo para una vida mejor, ¿no? Para una vida de más bien y de más solidaridad, valga la redundancia. Gracias por invitarme, gracias por estos momentos compartidos y hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Luchito. Saludos a tus invitados que tuviste por detrás. Un abrazo para toda la familia. Ahora voy con nuestra amiga Iri Manucci. Iri, dice, la solidaridad va más allá de los bienes materiales. Es también compartir los bienes espirituales de la fe. A ver, Iri, despidiéndote, yo me voy a comentar. Ya, gracias, Leo. Sí. Más allá de lo material, creo que es el amor como que tú das a los demás, ¿no? A veces uno está, ve a la persona que está triste, ¿no? Y si tú le das un abrazo, esa persona se va a sentir muy contenta o tú le das una palabra de aliento o a lo mejor ha perdido un ser querido y tú vas y le das ánimo para que tengas fortaleza, ¿no? De poder resistir, ¿no? Esa prueba que está pasando. Entonces, es una manera espiritual que tú le estás dando esa fuerza para que esa persona siga adelante. Y creo que es una ayuda mutua, ¿no? Porque tú también te sientes reconfortado, porque también puede ser que estés pasando esa misma situación y ambos se dan esa fuerza para seguir adelante. Entonces, eso es la solidaridad. Y cada uno de nosotros preguntémonos ahora que nos vamos a ir a la cama, ¿no? Muy temprano. Pregúntense, ¿soy solidario? Temprano, no, cuando ya terminemos el día. Pregúntense, ¿estoy siendo solidario? ¿Qué me falta para ser solidario? ¿Estoy haciendo bien las cosas? Entonces, y el día de mañana, pues, empecemos. Vamos, empecemos a cambiar, empecemos a mejorar, empecemos a ser solidarios. Gracias. Gracias, Iris Manucci. Y ahora sí, nos vamos a la cita bíblica a cargo de Sandra Guamaní Polanco. Sandra, adelante. Bien, Leo, sí. Nuestra cita bíblica es del libro de Mateo, capítulo 25, del versículo del 35 al 40. Y dice así. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropa y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces, los justos dirán. Señor, cuando te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber, cuando te vimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos, cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte, el rey responderá. En verdad les digo que, cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Gracias, Andrita. Y ahora sí, nos vamos con nuestros contactos. Bien, nos pueden encontrar a través de la página del apostolado Rosario en Familia. También, bueno, de Piura, Lima y Arequipa, ¿no? Por Facebook, Twitter y, bueno, en YouTube. Tenemos también algunos programas que nuestro amigo Luis, que se encarga de toda la producción, lo sube, pues, por ahí. Y recuerden que nosotros hacemos el Rosario a las cinco de la tarde, todos los días, y pueden dejar sus intenciones para mencionarlas antes de finalizar el quinto misterio. Gracias, Sandra. Y ahora sí, nos despedimos con nuestro mensaje de amor. Todos juntos. Familia que reza unida, permanece unida. Nos vemos, amigos. Muchas gracias. Chao. Chao, pues. Chao, gracias. Buenas tardes. Oh, Virgen María de Nazaret. Oh, Virgen María de Nazaret. Oh, Virgen María de Nazaret.